La Piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor de Chimichapa Capoteando el vendaval se estremecía E impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Pachonándola de luz y de leyenda Era la Piragua de Guillermo Jumillo Era la Piragua, era la Piragua La Piragua, la Piragua La Piragua, la Piragua Doce bogas con la piel color bajaua Y con ellos el temible pero algún día En las noches a los remos le arrancaba Un melódico crujir de hermosa conmigo Doce sombras ahora viejos ya no reman Ya no cruje el maderamen ni en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde ya se dormía tanto la Piragua Era la Piragua de Guillermo Jumillo Era la Piragua, era la Piragua Era la Piragua de Guillermo Jumillo Era la Piragua, era la Piragua Pa' que baile la Piragua Ahorita ¡Gracias! 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 Gracias.